¡Gol! ¡De Finalefia! ¡Jack Elliott, señoras y señores! ¡Observe la euforia en Philly! ¡Eta en la repe! ¡No se escucha absolutamente nada en el Bank of California! ¡Increíble final! ¡Don Diego Balado! ¡Cuánto dramatismo! Fíjate la cantidad de situaciones sin poder despejar claramente la pelota que queda constantemente en una zona alidaña al área grande para que la vuelvan a meter allí. Y hay mucha gente de Philadelphia buscando el balón. El único que estaba adelantado era Kastner. Y él no participó en la jugada. El cabezazo inicial, McCarthy, defiende. El de Kuli Carranza y Elliott están para empujarla, marcando su segundo gol de esta final. El que por ahora va a ser el MVP y el que debió haber sido seguramente expulsado por segunda tarjeta amarilla durante los primeros meses.